...por el aspirante, donde tuvo la oportunidad de revisar la totalidad de los registros clasificados con inconsistencias o no encontrados, es decir, los apoyos identificados como apoyos en lista nominal y preliminar, duplicados del mismo aspirante, en padrón de lista nominal o bajas del registro general de autores. En todas y cada una de las audiencias desahogadas se puso a disposición del aspirante la posibilidad de revisar todos los apoyos clasificados o inconsistencias.